ni haces falta tanta banda aquí están dormidos acá los paisanos ya hemos llegado a la buena buena pero pasamos a la tienda el carro ya sabe aquí si vamos a dejarlas aquí aquí vas a bajar más a las horas más adelante luego te vienes por otras cosas pero si no más las cosas que bajan los amigos chiquilines ya llevamos todo de una vez pues para que ahora pues me llevan de una vez en los paedos como queramos vamos a ahorita ganarte así de una vez entonces hay que llevar todo para no chabar ven aquí les dan tres bultos ya llegó la chiquilina ya está llena ya sabe que ya llegamos porque este amor mortal se que me va a matar no sé aquí me acuerdo que lo dejé entonces nos bajamos para de una vez este si viene para acá para de una vez llevarnos las cositas Perla iba a decir me olvido a veces de que es muy bien porque es que no se ve aquí ahora no está ya se ve aquí en este momento por aquí si si aquí no hui ya ¿Einera? Sí ¿Qué tiene Inera? Ya salió Ahí está hablando Buenas noches Buenas noches Buen viaje Mira, la tierra está bien ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya estábamos aquí con el amigo ¿Cómo estás? ¿Y la nena? Sí, me la encanta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te dijo el otro día? ¿Chipulín? ¡Chipulín! Cuando yo aquí ya le había dicho Ya había dicho, ¿verdad? Ya no le puedo retirarlo Lo que pasa es que dijo ¡Chipulín! Dice, dice uno ¿Cómo le haces para darles a tu video? Porque de momento, ve que está la uva Y de momento... Creo que por eso me dejó que ganamos con ese chapulín Y hasta me quedé el chapulín ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pásenle, pásenle Llévate la bolsa Llévate la bolsa Llévate la bolsa Llévate la bolsa ¿Ya con eso? ¿Es todo? Sí, es todo Aparece que ya fue todo Si no, pachecamos y ganamos el chapulín Hoy venimos a visitar al amigo Chiquilín desde Washington De Washington, ¿verdad? De Washington viene, miren ¿Puede? Este sí es Cuando vamos a la tienda No puede No, no, no Le digo, papi te va a ganar No me gana Le digo, pero te va a doler tu mano No me importa, mami Ajá No, sí, aquí está bueno el calorcito Vámonos Vámonos Hácelerante la cámara Vámonos Eso ¡Hola, baludo! Eso Que saluden todos allá Bienvenidos Bienvenidos aquí a California Eso Pásenle a dormir de casa Ya la asustí la señora ¿Puede? Ahora sí hace dieta, ¿verdad? Hay que ser... Hay que ser 10 veces, poquete Pásenle a dormir de casa ¿Puede? Sí, pásenle a dormir de casa ¿Puede? 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 No se preocupe Ya saben que tú bienvenidas Ya saben Ya saben Ya saben Nadie Ci為 en estar bien El principal es estar bien de salud Pero nos pasa y para arriba Es que nos casi ¿Que? ¿De trendingampillo La verdad es que aquí se hace calor. Uy, ya sacamos mucha calor. ¿Quién quiere meterlo al resto? Como si ir aquí es real. Recibí calor. Ya llegué como si fuera a mi casa. En su casa, bienvenido. Bienvenido. Si quieren meterlo en mi tomate, ¿no está en mi tomate? Búscalo en mi portuguesa. Por eso se puede ir a perder ya. Hola. La carne. Con la calor, ¿verdad? Sí, con la calor. Ahí está la carnita, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias, ¿eh? Y aquí están los platitos, luego vamos a faltar, ¿no? Lucharas, tenedores. A ver, ¿qué hay aquí? Luego, aquí están los tomatitos, mira. No, pues sí, no. No, pues el calor se derrite. Sí. 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 La cosa tiene que estar seria, ¿no? Y aquí están también los chiles. ¿Les gusta picor? No, 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 no. Ahí están los tenedores y toda la cosa. Ahí es lo más. Con el sol se marchitaron, se quedaron como secos. Hicieron pachichis. Ahora sí, como dijo la casa. Como la flor. Como la flor, ahora sí. Ya sabe, aquí es su casa, ¿eh? Gracias, Juan. Está pequeña la casita, pero aquí cabemos todos. Vamos a caber en el cielo. ¿Verdad? Vamos a caber allá con gloria, con gloria a él. La gloria, digo. Que no escuche, mi señora. Que no mete una pelada. ¿Qué está metiendo el chile? Hoy, mira, nos regalaron esta salsa, ¿verdad? Sí. Nos regalaron. ¿Por qué dijo que hicimos un buen gasto? Le digo, no, pues. Ojalá que nos hubiera regalado unas cuantas libras de carne, ¿verdad? Acá, aquí en la tiendita. Sí, en la tiendita. Ahí está la bomba, sé con una salsa de huevo. ¿Verdad? Sí. ¿Sabes? Dijo que los huevos están bien caros, chiquilín. Ah, pues ya ve. Así dijo. Le dije, no, creo que se pusieron caros desde que la matamos de gallina chiquilín. Sí, dijo. Sí, sí, me lo olvidó cuando le digo. ¡Tac! No, no estoy mal con esa gallina por los comentarios. No, los comentarios. ¡Ay, no! Pero es como todo. Mira, en un video debes de ver el comentario de Chimaru, ¿verdad? Dijo, pobre chiquilín, es la única que tenía y se la comieron. Hay parada, ¿eh? Pero no pasa nada. No, pero sí me dijo de la tienda, dijo, no, desde que la mataste de gallina chiquilín. Los huevos crecieron, o sea, subieron. 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 Dijo que vale como 40 baros la de 5 docenas. Sí, está picado por acá. Lo dijo. Sí, por eso se ha picado. Sí, dijo. Sí. Pero miren también, miren, para que prueben las uvas. Miren. Para que se endulcen la vida, ¿no? Sí, no. Para que nos desamarguemos por los gramos. Miren. Miren, miren. Se miren como de... Se miren como de... No, de la chulada. Que ya lo sentimos. Miren. Prueben. ¿Dónde la huerta? Sí, recién cortaditas. Ándale. Pura calidad. No, pura calucha dijo el otro. Nada que ver con las que compra, vamos allá. No, porque como ya lleva mucho tiempo refrigeradas. Claro, es que pongo una allá. Me acuerdo de chulita. Le he cogido que hubiera sentido que si se me diera una. Pero miren, ya se me hizo. Y ahorita ya son dos veces que venimos por acá. Ahora sí ya le toca a ustedes. Ya le toca. Y no porque se las esté cobrando, sino porque quiero tenerlos de aquel lado. No, no, no. Nos va a tocar primeramente Dios. Y que lo miremos bien cargado de peras. Sí, sí, sí. Ese video, la verdad, este, lo necesito porque se ve bien fácil como lo hace el bagache. Parece que nos va rodando la pera así nomás. Como el paso, cuando va enrollando el paso. Pero la verdad que cada trabajo tiene su chiste como trabajar. Esa pera cuando baja de la escadera, cuando va lavando. Es una escaderita como un cien. Rechita. De peso, ¿no? ¿Cuántas libras pesa el morral así de pera así? Bien lleno. Yo pienso que es más de 80. ¿Cómo debe ser? Puede ser más de 80, pero no menos. Entonces quiere decir que pesa más que la mandarina. Es que la pera es muy dura. Inclusive la pera, si pescándola te pega como en una parte del labio, te abre. O te pega en el estómago, como la veas. Me ha tocado y me pega en la panza y me saca el aire. No, la mandarina nomás te golpea el perro, no te... Sí, esa está más bojita. ¿Aquí entra en chimpotes de pera? Está maciza, está pesada. No, pues también bueno las de estas. Bienvenidos, siéntese como en su casa. También buenas las peras. Yo voy rápido a la tienda, ahorita vengo. 5 minutitos. ¿Sí? Sí, voy en 5 minutitos. Aquí estamos en el video. Bienvenidos a la familia vagante aquí en California. La casa de mi padre. En Tampa, California. Hay para todos los seguidores que vayan a ver este video y quieran venir saludados. ¿Por qué no? ¿Verdad viejo? Nomás para que vayan y... No, para que vayan y digan. Nomás que no le dan muchas vueltas porque luego llegan como sospechoso. ¿Verdad? Como que no quiere salir, ¿verdad? Como que... ¿Qué pasó? ¿Qué es el carro que hace tanto allá afuera? Casi nos pegan una chorrada, ¿verdad? No, es que sí hay que... Y sí dijeron que iban a venir uno que se llama Héctor, me parece. No sé quiénes son. Pues todos los seguidores que vengan. Bienvenidos. Probablemente sean hasta los que ya vinieron otra vez. Vienen varios. De aquí por aquí. Pero siguen pues. A ver, por ahí lo hacemos un día en vivo que estamos aquí. A ver, se déjame mirar. Claro, claro que sí. Yo ahorita los dejo. Los dejo cinco minutitos. Ahí está el regreso. Voy como bala y vengo como tortuga. Pues te vas como bala y vienes como cuete. Me decía que vas como bala y vienes como tortuga. Yo creo que va a ir a cortar los papales allá afuera. No, te va a ir a cortar los papales. Un día le dije al vagante, Ay, ya ven cuando me hace conocer a doña Cholita en persona. No, pues ahora ya tuve el gusto de conocerla también. Sí, yo cuando me vio y te dije. Ay, ¿qué sabes? Vamos, no ve Cholita. Ya ves, sí. Te voy a ir muy pronto. Sí. Vamos allá y vení papá. Mira la mía otra vez. Lo que veníamos diciendo. Y decías eso. Cuando se vinieron, ella estaba en la panza. Ajá. Ahorita miren. Ya estás comiendo uvas. Y nunca se imaginó que iba a comer uvas pescadas por doña Cholita. No pescadas. Son las que andan pescando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, no se me antoja cuando las sacan ahí los racimotes. Ay, sí. Nada más que ahorita son puras racimituras así porque son según conchitas. Y entonces pidieron puros aunque sea tres bolitas, cuatro bolitas para el balón de basquete. No quisiera que cortáramos los racimos, ¿verdad? No, no. Bueno, por lo más pequeño. Lo más pequeño. Lo más pequeño. Es lo que pide la tienda, ¿verdad? Lo más pequeño. O sea, no en la uva, sino en los guanches, ¿verdad? Sí. Y luego yo ni ahí ando ahí. ¿Cómo le diré? Hay veces subo los videos, pero nada más los subo y ya los dejo ahí y allá. No, es que ya no puede comentar uno de acá. Cuando le ha comentado el chiquilín, se me contestó luego. Sí. Cuando él está en vivo, sí. No sé si estaba en vivo. Yo nomás miré que estaba el video y le comenté y luego luego él me comentó. Y yo creo que estaba en la máquina. Sí, porque yo a ver si comento cuando está en vivo. Cuando está en vivo, sí, contesta los mensajes y todo. Me dijo, ¿vas a venir? Le digo, creo que no. Le digo, no. Y le pregunté, ¿va a venir la tía juega? Yo creo que sí. Es que no pensaba venir. Pero luego le dieron una semana de vacaciones. No, porque es que, como dijo el chiquilín, me van a venir como a las 6. Dijo que ya las 3. Que le gustó ya pasó. A las 6. Creo que ya me van a venir. Sí. Se le vamos también. Seguro íbamos a venir temprano. Y ya de poquito en poquito ya más tiempo. No, sí, bien rápido. Y ya Marto se quedó con garras también. Querían venir para acá. También han venido. Dijo mejor que se vengan, que se vengan y ya estaba. Querían que fueran para allá. Tienen un compromiso. Y bueno, a veces se entiende por el trabajo. Hay compromisos y no se puede. Pero estamos contentos de que nos haya recibido. Y pues... No, ya sabéis que como decía, humildemente, pero quizá en su casa. Yo... Yo la verdad que estoy muy contento de tener amigos como ustedes. Como el amigo Chiquilín. Que él es una persona pues tranquila. Una persona humilde. Una persona de buen corazón más que nada. Que nos recibe. Ahora ya somos mal. Otra vez subiendo más los tiempos. Pero... Pues... Quise tener la familia para que no digan que yo me gusta no más andar como solo. No me... No me avergüenzo de mi familia. Ya ves que dijeron que veníamos solos. No me avergüenzo de mi familia. Ya ves bonito. Es bonito viajar. Por eso yo también a ustedes les digo que el día que gusten ir para allá. Pues pueden ir a mi casa. Mi casa es su casa. No lo hayamos sin duda. ¿Verdad? Sí. A suerte ahora tomamos salud para allá. Primeramente. Adiós. Y suerte está grande. Ya tiene nueve. Ya. Saluda amigo. El otro día como... El otro día este... Me tocó comer con él, ¿verdad? Sí. Sí. Pues estamos muy contentos también. Realmente. Hora que venga la misma. Pero qué bueno que... Volvieron a regresar. Sí. Gracias a Dios. Sí. Está lejos, ¿eh? Sí, está bien lejos. ¿Cuántas horas se hicieron? Todas horas. Pues de aquí yo creo que de aquí a la casa son como unas 17 horas. Más o menos. No, 16, 17 horas. Porque de ahí... De la casa a un tarde y marco son 13. Y de ahí aquí son 3, son 16. ¿Seis pesos? No. Un poquito más de 3 porque las descansadas y las... Aquí el gasolina, el oro de gasolina, güey. Y la pintura. Y sí, más... ¿Ya? Más tiempo. Ya como a las 3 y media, ¿no? Sí. Pero... Por eso es oscuro más temprano también. Sí. Estamos haciendo más oscuro más temprano, ¿no? Sí. ¿Van a trabajar mañana? Sí, vamos a trabajar. Sí. ¿Van a pescar la uva? Sí, estamos pescando. ¿A dónde van a pescar? Por aquí por... Cerca de tejones o por aquí. Hasta un tejón los chamos, ¿no? Hasta un tejón los chamos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Está retirado? Una hora. Una oreja. ¿A qué hora están comenzando? A las 3. A las 3. A las 3. Nos comenzaron a dar 8 horas porque anustaron apenas siete. ¿Uno por horas? Sí, sí. ¿Me postó? Qué bueno. Pero ya cuando se pone bien caliente, ¿así sigue trabajando de la comodidad caliente? Sí, así sí. Pero está bien ahogado ahí. ¿Se ahoga uno o no? Ya trabajando ya no se siente el valor. Ya trabajando ya no se siente el valor ahí. ¿Era que fui y me andaba cocinando abajo de la malla? No, deje este... en estos meses que pasó a ver cómo va a estar este agujero calor me sentía que me deshidrataba el sudor y no miraba de los ojos que me ocurría es que hace mucha calor pues si vamos a vamos a esperarnos el amigo Chiquilín ya estamos acá y este como sea mañana vamos a ir allí ya estamos trabajando ahí voy a hablar de Javier que trabaje también pues oye siéntese por ti si nos estamos ya traigo las nachas ya son unas tablas siéntese y también ya este de andar para casa si si pero lo bueno es que ya estamos aquí un poquito tarde y también les vamos a descansar pronto que otra vez estamos aquí ajá no no pasan muchas chivas muchas cosas es que no su persona sabe bien bañado de sudor si está rato bañado de sudor no mal lo digas no tiene 3 3 4 4 como se llama tu grande como se llama tu grande Diego y Evelyn y tiene 3 y y y de Oaxaca y en Chiquilín de Puebla donde se da el camote donde se vende y 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